El primer voto es para Nenecho y Lizarella, porque Nenecho una vez me desafió que nunca iba a entrar a Baila Conmigo a Paraguay y terminó disfrazándose de zorro con una panza. Bueno, eso estuvo, siempre quiso estar acá. Bueno, mi segundo voto va para Patti y Fran. Y la verdad que no sé, pero no me agrada esa pareja, nada más. O sea, dicen, habla, habla y bueno, no me gusta y voto.